Chayanne es una de las estrellas latinas de la música más reconocida a nivel mundial. Su carrera inició en Puerto Rico al lado de Ricky Martin, pero se desarrolló en solitario y se convirtió en un símbolo sexual masculino. Ahora está dando de qué hablar por despertar los celos de las mexicanas por una romántica foto con su esposa. El nombre real de Chayanne es Elmer Figueroa Arce y nació en Puerto Rico. El intérprete es cantante, compositor, bailarín y actor. Además, ha vendido más de 50 millones de copias de discos alrededor del mundo. Eso lo coloca como uno de los latinos con más ventas dentro de la historia de la música. La carrera de Chayanne inició en la década de los años 70, cuando ganó la audición para formar parte de la banda Los Chicos en Puerto Rico. Después de cinco años en la agrupación, el cantante decide viajar a México e iniciar un camino como solista al lado de un importante empresario de su país. Para finales de la década de los 80, Chayanne ya era conocido en toda América Latina y parte de los Estados Unidos. Lanzó su último álbum en 2014 bajo el título En Todo Estaré. Chayanne es un ícono de la belleza latina alrededor del mundo, pero su esposa es la única mujer que roba los suspiros del cantante y eso, quedó demostrado con una fotografía que circuló en las redes sociales. La mujer que robó el corazón en mer es Marilisa Moronese, a quien el intérprete conoció en un concurso de belleza. A partir de ese momento, la pareja quedó flechada y hasta ahora se mantienen unidos. Ahora, la hija de Chayanne fue la encargada de demostrar el amor que sus padres se tienen. Sofía publicó una fotografía de Chayanne y su madre juntos y sonrientes ante la cámara. La hija del cantante escribió un mensaje en el que resaltó que sus padres aún se aman después de 30 años de relación. Además, felicitó a todos por el día del amor y de la amistad. Chayanne